Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot Aquí continuando en la isla Waku Waku Después de haber matado a Papu Papu Vámonos a la siguiente misión Sean bienvenidos mis amigos pajaritas y pajaritas Y vamos a continuar y a darle a Crash Bandicoot Insane Trilogy con la primera temporada Con el primer juego La verdad es que el juego está bastante bien, me gusta gráficamente, no deja nada perdido Vámonos Perfectísimo A tomar por saco a todos Eso estuvo muy hardcore Vale, perfecto Vale, dejamos hasta la mitad Nivel 2 Ah, ¿por qué? No me había tocado Qué asco tío, no me había tocado No pasa nada Vale, vamos a intentarlo luego Bajamos un poquito la adrenalina, que la tengo alta ¿Hambres? 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 Eja Vale 36, 87, falta bastante para terminar Uy, eso se cae Me quitó el... Me quitó el... Me quitó el... El ungata No pasa nada Tranquilito, papá Ok, estoy bien para allá, ahí Perfecto Vale, no pasa nada Vale, perfecto Uh, casi me caigo No pasa nada, no pasa nada Vale, vale Vale, bien Vámonos ¿Una vida? Ah, nos sumó una vida Perfecto, bien Vale What the fuck Men Uy, ¿y por qué se me va loquito? El espacio es muy corto, como siempre he dicho Es quizás uno de los puntos débiles del juego Y mío No se cae, así que no pasa nada No nos vamos a desesperar Ahora sí Vale, primero Interesante No se cae, ¿verdad? No, no, no se cae Vale No pasa nada que se mueva Perfecto Uy, 6 cajas Uy, 6 cajas, 7, 8, 9, 10 cajas Uy, bastantes cajitas, loco Pobre cash 24 cajas, olvidé LOL Esas cajas Esas cajas que se olviden Es porque hay algunos, este Trucos activables, ¿vale? Intentamos encontrar cierta llave Uy, Dios Agárrense el puerco, loco El chancho, loco El chancho, loco Loquito Uy, agárrale el puerco, loco Agárrame esta pinche puerco El puerco Un poquito Uy, uy, uy ¿El puerco puede acelerar o algo? No, no, no veo que haga Aquí si no hay problema Aquí hay que moverse Bueno, perfecto Uy, loquito No, para el otro lado Para el otro lado, gente Salta, puerquito Vale, bien Perdimos Una cajita Ay, chale Casi lo hubiéramos completado No pasa nada El chancho salvaje, loquito Vale Creo que es el muro, ¿no? Creo que sí Sí, sí, es el muro Vamos a darle al murito, loco Vale ¡Una alternativa, viva! Vale No, loquito ¿Cómo vas a hacer eso? Se me olvida luego que no debes de hacer esas pendejas Quítate, mono, chancho feo Viva Viva No, no, loco No, no, ni siquiera Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Me acuerdo de esa parte Era lo mejor de Crash Y para mí, digo De lo mucho a poco que recuerdo Realmente los troncos aquí Nada más es que te orientes bien Y podrás agarrarlos, ¿vale? No pasa nada, no está tan complicado ¿Por qué me caigo? Lo quito Ok Vale 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 Así si no manejo como tostador, loco Quítate Uy, lo quito Vale Quítate Que capaz brinco encima de ti Me ha ensarto ahí En el En el mero fuego No Uy, 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 pum Será ojete Quítate Me he salvado por los pelos, gente La verdad Ahí no había forma de salvarme De hecho, desde que lo vi Pensé que estaba muerto Aquí lo primero es No, pendejo La regué Pensé que no me mataba Arriba del Dios, no pasa nada Pensé que no me mataba Pero A mí que sí No pasa nada Aquí donde está loquito Este va Sí Fuera, papu Esto está relativamente fácil No está complicado Nada más es Cuestión de que me Quito de aquí A ver qué Pierdo las esas Pero no pasa nada A ver qué mono Vale, vamos Uff Hasta aquí Todo bien Perfecto Sin problema, gente Muévete Muévete, compa Chachar Chachar Iba Fácil Sin problema No entiendo Por qué gente Se complica tanto La vida Por Por pasar Crash La verdad Que no es difícil Uy, wow Realmente Lo difícil Aquí en esta zona Es eso O sea Los trompos Y que tienes que caer ahí Pero Fácilmente Si no quieres No agarra las pelotillas Esas No es como que las necesite Las cojo por gusto La verdad No, no, no No Ay, huevón Serás huevón Serás huevón Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuriva Loquito Uy, loquito Loquito a la puntita Es cuestión Cuestión de que posiciones bien El muñeco Mira Aquí Se toma esto No lo posicioné bien No posicionarse bien Pues Hay que aprenderse Hay que alinear Donde están las cosas Con respecto a Donde vas a caer Vale Básicamente es eso Por ejemplo Este ya sé que está En el filo Del Del palo final Este puedo ponerlo Por ejemplo Ahí O sea Es cuestión de De poner la vista En un lugar Donde Puedas asegurar En qué lugar En qué posición Se encuentra La barra Digo el saltador Por ejemplo Aquí Sé que voy a caer bien Ahí No Eso Me acordé Del otro saltador Del último No Vale No pasa nada Nada más Es para perder el tiempo Esta parte es para que Tú pierdas el tiempo Realmente no es Que presenta un desafío Así que digamos Burro Muy grande ¿Vale? Vale No Loquito No te vas a caer ahí Volvió a empezar todo What the fuck No La caja Ah mira Uy No aguanta Creo que hay truco Ah sí Mira Se me había olvidado Que había Uy que genial Te comes Se me había olvidado De esa parte Te comes todo El trayecto Genial Parece que en el anterior También hay así Cositas Interesantes Vale Vale Vámonos 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 Bueno chimpancé Asqueroso Quítate de aquí Perfecto Vale a ver Tronquito Tronquito Loquito Loquito Dos vidas Bien Perfecto Loquito 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 Espérate Duele el dedo Porque tienes que apretar mucho El El brincar aquí No Me incineró Huevón No pasa nada Me parece que para pasar eso Creo que hay una Por atrás Creo que también No estoy donde que yo me fije No pasa nada Aquí no necesito usar el salto alto Lo que parece que estoy viendo Que hay un Apretas el botón Y hace un salto más alto ¿Vale? Que este Mira Así En este caso parece que no lo voy a tener que usar Así que Vamos a hacer eso Son Cosas con las que juega el desarrollador Para que uno caiga en la trampa ¿Vale? Mira aquí está el ¿Vieron el El punto ese? Vale Aquí está Miren Ah no No vas a ir ahí Ah ok Vale Perfecto Si porque no llegas al otro lado Te quema la cosa esa O si se puede Pero es más complicado Quizás teniendo una vida Un Goongata Probablemente Me la sudan las cositas Ahora aquí Otro pedo Las frutitas Me la sudan Ya no las voy a recoger No tiene caso Me atraso 12 cajitas Vale Nos pasan a la segunda isla No pasa nada Creo que el jefe está más adelantito Vamos a jugar a esta última Y este Y después este Y después Pues Después terminamos esta partida Porque Es lo que sigue Vale Uy hay que tener cuidado Loquito Vale Aquí no hay problema Uy huevo Me caigo No sea Mientras Por querer no apurar Gente Estamos haciéndolo todo mal Dios 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 Hay que tener cuidado Porque esto rebala Parece que no Pero es porque Tengo Buen control Y obviamente Sé que resbala Entonces no lo acelero El control Del Del monito Uy boom Ya vi lo que hace el mono Así que vamos a esperar Pájate de aquí Cochino loco No ¿Por qué? Loco Pero no hagas eso Borro Borro Muerte Re feo Hermana Buen control Uy dios Duele el dedo Casi no llego Rosando la palmita Meramente Vamos a examinar El mono Que madre hace Estúpido Mono Vámonos Gente ¿Había algo? Ay bestia Animal Ya vemos que es una vida ¿Vale? Perfecto A ver Mordisquito Mordisquito Llevamos dos Bien Uy loquito En el borde Besitos Besitos En la primera cita No 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 Pafurri No Me caí Dios Ah puedo intentarlo Bien No pasa nada Ahora lo que no sé Si se Ah si ok Uy este si está loquito Vale Buenísima loco Dos vidas Y las cajitas Que rico 72 vidas Que bueno Perfectamente Perfectamente Sin problema Ah cogimos todas las cajitas Bien Ah por cierto Yo llevo dos Tres diamantes Porque me regresé A hacer una misión más Y recogí todas las cajitas Al completar todas las cajas De una zona Te dan una joya Vale Reaper Raw El segundo jefe Aquí vamos a terminar el capítulo Gente No ¿Por qué se fue para allá? Dios Es solo patrón Chicos Es solo patrón Vale Perfecto Uy Loco Vale Necesitamos uno más Vale 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 Tengo que esperar Que ya estén Viniendo para acá Ok Perfecto Fuera Fuera Si hago Reaper Vale Vale gente Lo vamos a dejar aquí Yo soy Vir Me despido Y nos vemos en otro capítulo Más de Crash Bandicoot No sin antes decirles Estudien mucho Gracias por haber venido Mis amigos pajaritas y pajaritas Dedíquense a estudiar Que eso es lo que les va a llevar A ser grandes en la vida Salven a su princesa De corazón Yo me despido Con el saludo De los pájaros Nos vemos Vámonos Vem Yo me despido Mi Series Ven Ben Gracias.